Buenos días a todos los presentes, mis agradecimientos a la Universidad de Tolima, a la Universidad de Ibagué, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Federación de Departamentos de Colombia, al profesor William Zambrano, espíritu de este evento, por esta invitación a compartir los 160 años de la paradigmática liberal constitución de Río Negro del año 63, 1863, pero igualmente a conmemorar 160 años de las dos primeras constituciones del Estado soberano de Tolima, e igualmente, lo más importante, en mi opinión, los 170 años de federalismo colombiano, de un constitucionalismo diferente, de una forma de ver el país diversa a la que tradicionalmente, con la que fuimos educados, con la que nos formaron, del centralismo y el unitarismo. Es reconocer una experiencia histórica de Colombia, invaluable, que amerita volver sobre ella. Los 160 años de la constitución de Río Negro, son 160 años de memoria, de construcción de un país que desafortunadamente no fue, de un país que se nos salió de una idea maravillosa, que no supimos los colombianos manejarla, entenderla, el federalismo, y que caímos desafortunadamente en el hueco profundo del unitarismo, y que ha sido esa la historia del país desde 1886. Pero volvamos sobre la constitución de Río Negro, no abandonemos, no la abandonemos, construyamos, reconozcamos sus bondades, y precisamente eso es lo que pretendo en el día de hoy, hablando sobre las constituciones del Estado soberano de Tolima. Quiero, el tema, dada la brevedad del tiempo, plantearlo en cuatro aspectos. El primero de ellos es una reivindicación al constitucionalismo federal, a la idea de la autonomía, de la posibilidad de construcción, de configuración de los estados y de las provincias, a partir de un orden constitucional creado por ellos mismos. Esa idea tiene su punto inicial en la Constitución Centrofederal del año 53. En mi opinión, una de las grandes constituciones colombianas, que abrió las puertas precisamente a la consolidación del federalismo. De la Constitución del 53, que vuelvo e insisto, es, en mi opinión, el punto de inicio de toda esta idea. No obstante, ya esas manifestaciones primarias que se dieron por allá en la primera década del año 1800, en esas pugnas entre centralistas y federalistas, el año 53 ya es un año de una consolidación del pensamiento federalista muy fuerte y de la estructuración de unas reglas constitucionales que vinieron a diseñar un país diferente y le abrieron las puertas, vuelvo e insisto, al reconocimiento de los hombres en el territorio para poder configurar el poder político. Esa es la Constitución del 53. Posteriormente, la Constitución del 58, la Constitución de la Confederación Granadina, que se frustró en medio de una de las guerras más sangrientas que ha tenido el país. Pero posteriormente, la Constitución del 63, 1863, que diría yo ya es la consolidación del pensamiento federal, la consolidación del pensamiento liberal, la consolidación del pensamiento de las libertades individuales, pero también de la estructuración de un poder mucho más consciente, donde todos los habitantes del territorio nacional tenían posibilidad de acudir en sus regiones a construirlo. Esa es la bondad de la Constitución del 63. Y en ese contexto surge el Estado soberano del Tolima. Con muchas dificultades, no fue fácil la creación del Estado soberano del Tolima, de su reconocimiento dentro de este grupo de estados que se vinieron a conformar a partir de las bases constitucionales de la Constitución del 53. Recordemos que el primero de ellos fue Panamá, porque tenía detrás a un impulsor profundo del constitucionalismo federal, que era Justo Arosemena. Y la idea de consolidar un gran país, una gran nación, uniendo Panamá con la nueva Granada. Justo Arosemena pensaba que se podía consolidar ese país sobre las bases federales. Y tenía toda la razón. Cuando desaparece el federalismo, colapsa la unión con Panamá. El centralismo, los unitaristas, la dictadura de Núñez y de Caro llevan al colapso de las relaciones con Panamá. Ahí está la prueba. Luego mantener un país sobre la base federal era lo mejor que podía darse en aquel momento. Y así se dio. Así creció posteriormente Antioquia, Santander y de ahí en adelante, en el año 57, precisamente surgen Boyacá, Cauca, Magdalena, Cundinamarca, etc. El Tolima viene a surgir en el año 61 como consecuencia de la Guerra de los Soberanos, como consecuencia de la embestida militarista de Mosquera sobre Bogotá, sobre el gobierno de la Confederación Granadina. En un momento de una coyuntura política y militar muy importante surge el Estado soberano de Tolima, reconociendo algo que venían reclamando las provincias de Neiva y de Mariquita desde hacía mucho rato y que precisamente se aceleró en el momento en que surge el Estado de Panamá. Las notas de prensa de la época, las cuales tengo por ahí en mis archivos, algunas de ellas muestran cómo en el año 55, días después de la creación de Panamá, ya estaban los cabildos de Mariquita y de Neiva reclamando y llamando a que existiese el departamento del Alto Magdalena, cosa que Rojas Garrido apoyó en el Congreso, igualmente Murillo Toro. Los trabajos de Murillo Toro son magníficos. Los análisis de Murillo Toro, que además se escribía mucho, era muy prolijo en sus escritos, muestra cómo la historia de Neiva y Mariquita debía ser una historia común, unir esfuerzos para poder tener un gran Estado en todo el centro del país, movido por la economía del tabaco, movido por la economía de la minería, movido por la economía de la agricultura, de la ganadería, del comercio por el río Magdalena y del crecimiento de sus ciudades. Entonces, eso lo retoma Mosquera y Crea, precisamente el Estado soberano del Tolima en el Alto del Raizal, acá en el departamento de Cundinamarca. Y a partir de ahí comienza el constitucionalismo del llamado Estado soberano del Tolima. Un constitucionalismo que ya tenía algunas bases muy importantes en las constituciones de las provincias de Neiva y Mariquita que se habían expedido a propósito de la Constitución de 1853. Recuerden ustedes que esa Constitución, en sus artículos 10 y 48, permitía que las provincias dictaran sus propias constituciones. Neiva y Mariquita lo hicieron. Tuvieron dos constituciones cada una de ellas, una en el año 53 y una en el año 57. No me voy a ocupar de esas constituciones, las compila el profesor Recepo Piedadita en su magnífica obra sobre las constituciones de la Primera República Liberal. Ahí ustedes las pueden consultar, los que estén interesados en ese constitucionalismo de las provincias. Pero nos vamos a centrarse en el constitucionalismo del Estado soberano del Tolima. Una vez creado en el año 61, en todo el proceso de organización y de consolidación de la idea federalista, se dictan varias constituciones. La primera de ellas surge antes de la Constitución de Río Negro, antes de la Constitución del año 63. Se da en enero del 63. Todavía no se sabía si realmente Río Negro iba a producir una constitución, si iba a haber un proceso constituyente. Ya estaba convocado, pero no se sabía cuál iba a ser su resultado. Estamos en enero del año 63 y precisamente se expide la primera Constitución del Departamento del Estado Soberano del Tolima, una constitución bajo el modelo de la Constitución Política del año 58 de la Confederación Granadina, consolidando las bases de unión entre Cauca con el Estado del Cauca, las bases de unión de los estados que propició Mosquera y de esa forma nuestro constituyente en la ciudad de Neiva expide esa primera constitución, una constitución de corte evidentemente federal, una constitución, digamos, que no se apartaba de lo que ya se venía haciendo en otras constituciones de los estados soberanos que habían sido creados años antes, en el año 55, 57 y 50, en el año 55, 56 y 57. Siguió el modelo, división de poderes, no, digamos, que tenía disposiciones totalmente extrañas a ese constitucionalismo, una constitución normal, federal. expedida la constitución de Río Negro, el constituyente del Estado soberano se reúne nuevamente en Neiva en el año, a finales del año 63 y expide la segunda constitución, esta sí, cuando la comparamos con la primera, asumiendo integralmente las bases y principios de la constitución de Río Negro. La declaración de derechos individuales, la división del poder, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, las reglas de funcionamiento, están totalmente plasmadas a imagen y semejanza de la constitución de Río Negro. No hay nada que se aparte de ese concepto filosófico que les daba, filosófico y político que les daba la constitución de Río Negro. En el año 66, vuelve y se expide otra constitución, esta vez en la ciudad de Natagaipa. siguiendo los parámetros integrales y radicales diseñados en la constitución del 63 en Río Negro. A partir del año 67 se van a producir dos constituciones de corte diferente y se producen precisamente en la ciudad del Guamo. Los conservadores del Estado habían ganado las contiendas, algunas de esas contiendas internas, guerras internas, masacres tremendas que sucedían en los territorios del Estado soberano del Tolima. Habían accedido al poder y dominaron hasta el año de 1877 y en ese lapso despidieron dos constituciones, despidieron la constitución del año 67 en el Guamo y del año 70 igualmente. Ya al final en el año 77 ya tienen su final el gobierno con la hegemonía conservadora en el Estado soberano y los radicales que habían ganado una de estas tantas guerras en que nos debatimos asumen en Neiva y la asamblea cita una convención constituyente y en el año 77 expiden la que viene a ser la sexta constitución del Estado soberano del Tolima. A ver, ¿por qué tantas constituciones? Es el Estado que más constituciones tuvo. En los datos que nos pasa el profesor Recepo Piedraíta por ejemplo sobre cuántas constituciones se dieron durante la época de los Estados Unidos de Colombia tenemos que del año 63 al año 85 en los nueve Estados se dieron 28 constituciones pero el Estado que más constituciones tuvo fue el Estado soberano del Tolima. Ya de por sí denota inestabilidad y obvio que era inestabilidad había inestabilidad había inestabilidad política protagonizada por quién no por las bases populares protagonizada por los gamonales y tarretanientes que eran quienes gobernaban el Estado soberano del Tolima quienes eran quienes habían hecho la fuerza necesaria y los lobbies adecuados ante Mosquera para que creara el Estado independientemente del llamamiento de la población que se sentía sofocada por el gobierno de Bogotá pero quienes entraron a detentar el poder fueron estos señores y todos sus gobernadores eran dentro de esa línea de gamonales gamonales liberales o gamonales conservadores porque cuando uno entra a analizar y esto es un dato bien importante en el trabajo de Bismarck de comparación de las constituciones que he efectuado desde hace algunos años cuando uno mira a ver cuál es la gran diferencia entre una y otra constitución pues queda asombrado no hay grandes diferencias desde el punto de vista dogmático constitucional filosófico constitucional es una constitución de un mismo corte eventualmente las del guamo invocaban a Dios como constituyente y las otras eran como ateas el pueblo y en su contenido una que otra disposición variaba lo cual significa que eran mecanismos utilizados para perpetuarse en el ejercicio del poder de los presidentes de los estados para manejar sus intereses o manejar el exiguo presupuesto del estado soberano que era el estado más pobre de toda la de toda la unión o disponer de las tierras baldías que era gran negocio pero disponerla para entre ellos mismos es decir no había una mentalidad realmente de manejo del estado con propósito de construir de construir realmente un estado soberano en todo el sentido de la palabra a diferencia de otros estados de la unión que si lo hacían entonces en esa perspectiva era un constitucionalismo muy prolijo en constituciones poco profundo con el fin de justificar el ejercicio del poder pero adicionalmente he encontrado otro detalle que seguramente a ustedes que me escuchan les puede ser muy importante eran constituciones que agotaban el federalismo a nivel estatal y nunca profundizaron en el federalismo a nivel municipal o regional ni una sola disposición esos eran temas de la asamblea legislativas en sus códigos de régimen político municipal o sea que podían variarlas cuando quisieran a diferencia de otras constituciones como la de Panamá la de Magdalena la de Santander la de Cundinamarca que en sus en sus contenidos dictaron normas para proteger la autonomía municipal y precisamente en los trabajos de Recepo Piedadita vamos a encontrar cómo se dio un constitucionalismo municipal en algunos estados fundamentalmente en el estado de Santander que estaba dominado por los radicales y edificaron constituciones conscientes de que no podían quedarse en el nivel estatal y profundizaron el profesor Recepo Piedadita nos presenta por ejemplo las constituciones de Bucaramanga Florida Blanca Piedecuesta Zapatoca en el Magdalena Río Hach y Santa Marta en Cundinamarca Tabio entre las que se han podido encontrar porque son documentos perdidos recuerden ustedes que Colombia no tiene memoria nuestros municipios no tienen archivos no hay no conocemos qué pasó además por toda esa política estatal provocada por la regeneración de olvidar totalmente y de sepultar lo que sucedió en la época federal pero es importante reivindicar eso y es una crítica que le hago a la constitución al constitucionalismo tolimense precisamente pensando en que en primer lugar fue prolijo por razones políticas segundo no fue profundo y tercero se agotó a nivel estatal y nunca favoreció el nivel municipal nunca favoreció el nivel municipal esa era la gran característica de nuestro constitucionalismo adicionalmente a eso el manejo de las rentas hay un estudio muy interesante que hace algunos días publicado en la revista del Estado del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia el profesor Pinto de la Universidad del Tolima con algún otro profesor economista reconocido nacionalmente donde encuentran que realmente el manejo económico de esta región estaba concentrado en la industria tabacalera en alguna actividad minera en el comercio en el transporte y comercio por el río Magdalena pero de una manera muy cíclica luego no era un departamento no era un Estado consistente desde el punto de vista de su economía era un Estado débil y adicionalmente un Estado que lo poco que lograba recaudar era para el conflicto interno para la compra de armas para armar ejércitos y no precisamente para hacer inversión eso estaba totalmente por fuera del marco de lo que uno encuentra en este análisis en este análisis constitucional como conclusiones yo diría a propósito si vinculamos estas ideas con la constitución del año 63 que en el caso del constitucionalismo del Tolima y no es que quiera ser duro con el Estado soberano del Tolima perdimos una oportunidad histórica una oportunidad que seguramente la historia del país no nos la va a volver a ofrecer como la tuvimos de poder construir realmente Estados soberanos fuertes económicamente activos que pensaran en país y no en intereses políticos mezquinos e individuales en segundo lugar que de esa manera colaboramos al colapso de la gran obra que es la constitución de Río Negro o que fue la constitución de Río Negro como lo dije al inicio de mi conferencia la constitución de Río Negro fue diseñada para un país que nunca fue y no fue porque no supimos los tolimenses entre otros de aprovechar las bondades de lo que nos estaba dando ese constitucionalismo hay que volver sobre él hay que profundizarlo no podemos desechar la idea federalista esta es una experiencia histórica que podemos explorarla entenderla y no volverla a repetir si avanzamos en los próximos años en el fortalecimiento de las regiones del país en volver a creer que la gente de las regiones puede construir su destino configurar su destino saber distribuir el poder sobre su territorio a partir de las diferencias que tenemos en todo el territorio nacional razones tenía justo a Rosemena precisamente en su exposición de motivos a la que vino a ser la ley el acto legislativo del año 55 que creó el estado de Panamá y le dio precisamente estructura a una idea que posteriormente pasó a ser la república de Panamá pero no porque el federalismo lo quisiera sino precisamente por la ruptura del estado federal aquí mi mensaje para el día de hoy muchas gracias a todos ustedes estudien las constituciones de nuestro país estudien las constituciones del Tolima nuestros tolimenses que me acompañan háganlo cátedra vivencial en sus universidades porque hay que conocer de dónde venimos quiénes somos y qué errores cometimos en nuestra historia muchas gracias muchas gracias muchas gracias